Bueno, ya que entramos a asuntos pecuarios, yo lo que… voy a decir una cosa con mucha claridad, más que la persona, más que la persona, a mí me parece importante que la sociedad colombiana esté presente y yo creo que eso no es un solo gremio, aquí tiene que estar presente las víctimas, porque a uno le estremece el alma cuando uno visita Machuca, donde estuvimos en el mes de octubre del año 2018, 20 años después de esa tragedia, ver cómo el ELN voló un oleoducto, vio el derrame de petróleo en el río y prendió el río y quemaron las casas de familias vulnerables de nuestro país, calcinándolas de la forma más dantesca posible, las víctimas tienen que estar ahí, tiene que estar ahí también el sector mineroenergético que ha sido víctima histórica del ELN, tiene que estar presente el sector ambiental de Colombia, porque si hay un grupo que ha sido ecocida en la historia de nuestro país es el ELN, tiene que estar presentes también la mujer colombiana porque si hay un grupo que se ha caracterizado por pisotear, por destruir la condición de la mujer ha sido el ELN. Entonces usted me pregunta por uno de los miembros negociadores del gobierno, los presidentes son libres de escoger sus equipos y jamás entraría yo a la pequeña política de ataques sociales o de cuestionamientos personales. A ese equipo yo le deseo que le vaya bien, pero deseo que le vaya bien sin que caiga en la ingenuidad de permitir que se mantengan mesas de conversación mientras el ELN sigue lacerando al pueblo colombiano. Y la otra cosa que también se la voy a decir, la coherencia es muy importante. El sector agropecuario de Colombia ha sido víctima histórica del terrorismo y ahí se tiene que llevar a la mesa una posición firme. El Estado no puede aceptar ceses al fuego bilaterales porque el Estado nunca se equipara al terrorismo y es una responsabilidad del Estado proteger la vida, la honra, los bienes, los derechos y las libertades de los ciudadanos en todo el territorio. El día que el Estado cesa la protección de ese principio constitucional, ese día el Estado se equiparó al terrorismo. Y yo espero que quienes han mantenido esas tesis las mantengan también en la mesa.